Sí, muchísimas gracias. Continuamos con esta programación especial desde la provincia de Hermanas Mirabal, en este momento en el municipio de Salcedo, donde vamos a dialogar un poco con la gobernadora de la provincia, la señora Licee Nicacio, quien nos acompaña para darle algunas informaciones acerca del operativo que tienen montado en esta provincia ahora en el asueto de la Semana Mayor. Saludo, doña Licee. Buenas tardes, un placer tenerlos por aquí. Realmente en mi condición de gobernadora de esta provincia, pues ahora con el operativo, pues articulamos lo que es el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta para este gran operativo Semana Santa 2023, Conciencia por la Vida, tanto los organismos de socorro, las instituciones gubernamentales hemos hecho un solo cuerpo para dar la mayor prevención a la ciudadanía para que las medidas que en cuanto a la parte vial de parte de la DGC de Comipol estén activos, como desde esta tarde están en esa disposición de colaborar con las demás instituciones, Defensa Civil 9-1-1, Ejército Nacional y Policía Nacional para que la población, tanto la población de Hermanas Mirabal como nuestros visitantes, pues se sientan seguros, tanto en la protección de sus propiedades como de su vida. Ahora mismo tenemos nueve ambulancias a disposición de la población en anteriores Semana Santa, no teníamos ambulancia en el Distrito Municipal de Blanco, pero gracias a la gestión realizada a través del general Méndez recibimos una ambulancia para traslado de pacientes con todos los, como dicen, con todos los power y se dispuso una ambulancia para el municipio de Blanco porque es una comunidad que conecta Tenares con Gaspar Hernández, que circulan muchas personas y entonces tenemos cubierto el traslado de cualquier evento, de cualquier persona que se accidente. Doña Lice, ¿y la calle cómo se encuentra? En ese orden la carretera también se intervino para Semana Santa, se hizo un bacheo desde Blanco hasta Tenares, de los puntos críticos que teníamos, que habían tres muy fuertes, pues se cubrieron. Gracias al Ministerio de Obras Públicas tomamos esa prevención antes de que llegara la Semana Santa. En esa parte estamos cubiertos para que las personas que transitan por esa carretera pues lleguen seguros a su destino. Doña Lice, ¿un mensaje para todas esas personas que se desplazan a esta provincia ahora en el asueto de la Semana Mayor? Bueno, decirle que como gobierno las instituciones que en esta provincia representan al gobierno y que en mi condición de gobernadora pueden llegar a la provincia de Hermanas Mirabal y tendrán toda la seguridad tanto en la parte de salud, cualquier evento que se le presente como en cualquier situación que podamos atender, cualquier hecho delincuencial, lo que sea. Todo lo tenemos articulado en ese orden. Decirles que tengan prudencia y que traten de compartir en estos días más con su familia, tratar de que las personas que llegan, que se van a desplazar hasta aquí pues vengan con una actitud positiva de cero violencia, tratar lo más posible de acercarnos a Dios porque en esa medida pues damos un ejemplo de que no solo en Hermanas Mirabal no tendremos situaciones que mañana degan, estamos en rojo, mayor cantidad de personas fallecidas. No, queremos tal como dice el eslogan, conciencia por la vida. Cuídense ustedes, cuiden su familia y cuiden a los demás. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon a doña Lisene Casio, quien es la gobernadora de la provincia de Hermanas Mirabal aquí en este recorrido que desde hoy iniciamos hasta el domingo de resurrección en esta provincia llevándoles a ustedes todas las informaciones que puedan ocurrir durante la suelta de la Semana Mayor. Los invitamos a que continúen con nuestra programación Semana Santa Telenor 2023. Ahí nosotros continuaremos porque estamos con todos ustedes desde la provincia de Hermanas Mirabal. Adelante estudio. Adelante estudio. Adelante estudio. Gracias por ver el video.